2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más Wow Rosana, cuánto te falta? Ya empezó No, no No, mira No, no 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 ¡Uno le faltaba la Jimena! ¡Uno le ha hecho! ¡Jajaja! ¡Y yo cómo lo he hecho! ¡Jajaja! 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 ¡All right! No, no, no. So the person who comes the closest will never die.